Murió a los 59 años, padecía Parkinson y demencia, aunque se desconocen las causas de su partida. Frankie Randall fue el boxeador que le quitó el invicto a Julio César Chávez y el Consejo Mundial de Boxeo dio a conocer que el pugilista estadounidense perdió la vida a los 59 años. Siento mucho el enterarme del fallecimiento de Frankie Randall, el que sacudió el mundo destronando al invicto Julio César Chávez, expresó Mauricio Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. A través de sus redes sociales, acabo de recibir de noticias de Demarcus Randall, hijo de Frankie Randall, tres veces campeón, de que el señor lo ha llamado a casa. El cirujano está operando en el cielo con su señor, que Dios consuele a la familia en estos momentos difíciles, que la paz y la bendición estén con la familia Randall, publicó en Facebook quien fuera su entrenador Aaron Snowdel. La última pelea de Frankie Randall fue el 15 de julio del 2005 y se retiró con una racha de 5 derrotas en sus últimas peleas. Su récord fue de 58 triunfos, 18 derrotas y un empate, con 42 victorias por knockout. Fue profesional desde 1983 hasta 2005, logrando una marca profesional de 58 triunfos, 42 de ellos por la vía del knockout a cambio de un empate y 18 derrotas. Ostentó la faja del Consejo Mundial de Boxeo y un par de ocasiones la de la Asociación Mundial de Boxeo.